No pueden quedar en exceso, el exhorto es ese, que de verdad sean conscientes de que hay que priorizar los recursos que tiene cada municipio y los alcaldes. Yo en lo particular les pediría que hagan obras en beneficio de la ciudadanía en lugar de que se vaya a una zona persona ese dinero con bonos, aguinados, excesivos, etc.